¿Cómo el almirante fue a la provincia de Cibao, donde halló las minas de oro y fabricó la fortaleza de Santo Tomás? Partió el almirante del río de las Cañas el viernes 14 de marzo, y a legua y media halló el río que llamó del oro, porque al pasar le cogieron algunos granos de este metal, pasóle con alguna dificultad y llegó a un pueblo grande, de cuya gente huyó alguna parte a los montes, y la otra se hizo fuerte en sus casas atravesando en las puertas Cañas como si fuese una gran defensa, para que no entrase alguno, pues según la costumbre que tenían, ningún indio se atrevía a entrar por la puerta donde había semejantes barras. De aquí pasó el almirante a otro bellísimo río que llamó Río Verde, cuyas riberas estaban cubiertas de guijarros redondos muy limpios, y allí pasó la noche. Al día siguiente continuando su camino, pasó por otros grandes pueblos, en los cuales estaban atravesados a las puertas palos como los otros que hemos dicho, y porque la gente y el almirante iban cansados, pararon aquella noche al pie de una montaña que llamó Puerto de Cibao, porque en pasándole, empieza la provincia de Cibao, y desde ésta a la primera montaña que habían pasado. Hay once leguas caminando al mediodía. Al otro día caminó por una senda, en que con dificultad necesitaron de pasar los caballos de diestro, y desde aquí envió algunos mulos a la Isabela, a traer pan y vino, porque empezaban a faltar los bastimentos, y se alargaba el viaje y tanto más padecían, porque no estaban acostumbrados a comer los alimentos de los indios como ahora los que viven entre ellos y andan por aquellas partes experimentan ser las vituallas de la tierra de mejor digestión y más conformes al aire de aquel país que las que se llevan de Castilla. Aunque no tengan tanta sustancia. Vueltos ya los que habían ido por la vitualla, el almirante pasada la montaña, el domingo 16 de marzo, entró en la tierra de Cibao, que es áspera, y peñascosa llena de guijas, cubierta de mucha hierba y bañada de arroyos en los cuales se halla oro. Cuanto más adelante andaban por esta región, la iban hallando más áspera y más cargada de montañas altas, en cuyos arroyos se veían los granos de oro, porque como decía el almirante, las grandes lluvias traían de lo más alto de las montañas los granillos menudos a los arroyos. Esta provincia es tan grande como Portugal y por toda ella hay muchas minas y bastante oro en los ríos, pero generalmente tiene pocos árboles y los que hay están a las riberas de los ríos y por la mayor parte son pinos y palmas de varias especies. Pues como Ojeda había andado ya por aquella tierra, como se ha dicho, y los indios tenían ya noticia de los cristianos, salían los indios a los caminos y calles, a recibir al almirante, con presentes de comida y alguna cantidad de oro en granillos que habían recogido. Después que supieron que venían por esta razón, viendo el almirante que estaba 17 leguas distantes, de la Isabela y que la tierra que dejaba a las espaldas era muy áspera, mandó que se fabriquéis un castillo en un sitio muy alegre y fuerte que llamó Santo Tomás, el cual señores la tierra de las minas y fuese como asilo de los cristianos que anduviesen en las minas. Puso en el nuevo castillo por gobernador a Pedro Margarit, hombre de mucha autoridad, con 56 hombres, entre los cuales había maestros de todo lo que se necesitaba para la fábrica de la fortaleza, que era de tierra y madera, lo cual bastaba a resistir cualquier cantidad de indios que fuesen contra él. Abriendo la tierra para echar los cimientos y cortando una peña para hacer los fosos, penetrada la piedra dos brazas, hallaron nidos de heno y paja, y en vez de huevos tres o cuatro piedrecillas redondas del tamaño de una naranja, que parecía estaban hechas con arte, para balas de artillería, lo cual causó a todos gran admiración, y en el el río que corre a la falda del monte, donde está el castillo, hallaron piedras de diversos colores y algunos pedazos de gruesos de mármol finísimo y otros después, de puro jaspe. ¿Cómo el almirante se volvió a la Isabela y halló ser muy fértil aquel terreno? Dada la orden para la fábrica y fortificación del castillo, el viernes a 21 de marzo, partió el almirante a la Isabela, y junto al río verde halló muchos que venían con vituallas a la fortaleza, después procurando hallar vado por donde esguazar el río, se estuvo algunos días por aquellos pueblos de indios comiendo de su pan y de sus ajos, los cuales daban voluntariamente por poco, y el sábado a 29 de marzo llegó a la Isabela, donde ya había melones que tenían muy buen gusto, no haciendo dos meses que se habían sembrado. Y cohombros a los 20 días, y una parra silvestre, cultivada, había llevado uvas que eran muy buenas y redondas, y el día siguiente 30 de marzo, cogió un vecino espigas de trigo que había sembrado a fin de enero. Había también garbanzos más gordos que los que habían sembrado, y finalmente todas las semillas de las plantas nacían al tercero día de sembradas y al 25 se podían comer. Los árboles de hueso salieron a los siete días y los sarmientos echaron en otros tantos pámpanos y 25 días después cogieron de ellos a graz. También en siete días nacieron las cañas de azúcar, lo cual procedía del temperamento de la tierra, que era conforme al de Castilla, más frío que caliente, y las aguas del país son delgadas, sanas y frías. Quedó el almirante muy satisfecho de la calidad del aire, de la fertilidad, y de la gente de la región, a cuyo tiempo el martes 1 de abril, le llegó un propio de Santo Tomás, enviado por Margarit, con la nueva de que los indios de la tierra, se huían y que un cacique llamado Caonabo, se prevenía para quemarle la fortaleza. Pero el almirante, que conocía la vileza de los indios, hizo poco caso del rumor que le avisaban, confiando especialmente en los caballos, de los cuales temían los indios ser comidos, y era tan grande el miedo que les tenían, que no se atrevían a entrar en la casa donde había caballo. Pero con todo resolvió el almirante, por buenos respetos, enviarle más gente y bastimentos, considerando que queriendo él ir a descubrir la tierra firme, era bien dejar allí quietas y seguras todas las cosas, y así el miércoles a 2 de abril, envió 70 hombres con bastimentos y municiones al referido castillo, los 25 de escolta y los otros para que ayudasen a hacer otro camino, porque era muy dificultoso pasar por el primero los vados de los ríos. Despachados estos en tanto que los navíos se aderezaban para el nuevo descubrimiento, atendía a disponer las cosas necesarias a la población que hacía, dividiéndola en calles con una plaza muy conveniente y procurando traer el río por un ancho canal, para lo cual hizo hacer un estanque, para que el agua sirviese a los molinos, porque estando el pueblo distante del río tanto como un tiro de artillería, dificultosamente podría la gente proveerse de agua de parte tan lejana. Especialmente hallándose casi toda muy débil y trabajada por la sutileza del aire, que no podían sufrir, por lo cual caían enfermos, sin tener más alimentos de castilla que bizcocho y vino, por el mal gobierno que habían tenido los capitanes de los navíos y también porque en aquella tierra no se conservan las cosas como en la nuestra, y aunque tenían bastimentos de la tierra en abundancia como no estaban acostumbrados a ellos, conocían que les hacían mucho daño, y por este motivo estaba en ánimo el almirante de dejar en la isla 300 hombres y enviar a los demás a Castilla. Porque conocía que considerada la calidad de la isla y de las indias era número de gente bastante para tener pacífica y sujeta a la obediencia de los reyes católicos aquella región. Y porque faltaba ya el bizcocho y la harina para hacerle, determinó hacer algunos molinos para moler el trigo que llevaba, aunque en más de legua y media de la villa no había caída de agua competente para ello, en lo cual, y en todo lo demás que se ofrecía, para solicitar la maestranza era necesario que estuviese él sobre la gente, porque todos huían del trabajo. También resolvió enviar a la campaña toda la gente sana, excepto los maestros y oficiales, para que andando por la tierra fuesen estimados de los indios y poco a poco haciéndose a los bastimentos de la tierra, porque cada día hacían más falta los mantenimientos de Castilla. Envió al capitán Ojeda a Santo Tomás para suceder a Margarit en el gobierno de la fortaleza, como quien había trabajado tanto el invierno pasado en descubrir la provincia de Cibao, que en lengua de los indios quiere decir peñascosa, y diese gente al referido Margarit para que anduviese con ella por la isla. Partió Ojeda de la Isabela a 29 de abril con toda la gente referida, que eran más de 300 hombres, y después de haber pasado el río del oro, prendió al cacique que había allí, a su hermano, y a su sobrino, y los envió al almirante con cadenas, y mandó cortar las orejas a un indio en la plaza de su pueblo, porque habiendo dado este cacique cinco indios para que pasasen por el vado la ropa de los soldados de la otra parte del río, se volvieron con ella al pueblo, desde en medio de él, y el cacique en lugar de castigarlos tomó para sí la ropa y no quiso restituirla. Pero el otro cacique que vivía en la otra parte del río, confiando en los servicios que había hecho a los cristianos, determinó ir con los presos a la Isabela para interceder con el almirante por ellos, y fue bien recibido, aunque el almirante mandó que los indios presos fuesen sacados con las manos atadas a la plaza, y publicar sentencia de muerte contra ellos, lo cual visto por el otro cacique, pidió al almirante con muchas lágrimas sus vidas, ofreciendo por señales que nunca cometerían otro delito. Con lo cual el almirante los dio por libres a todos. A este tiempo llegó uno de a caballo a la Isabela, con la nueva de que en el pueblo del cacique que habían traído preso, los indios tenían presos cinco cristianos que se volvían a la Isabela, a los cuales había él libertado, espantándolos con el caballo, haciendo huir a más de cuatrocientos indios, y herido en el alcance a dos, y que habiendo pasado el río, vio que los indios volvían sobre los cinco cristianos, por lo cual dio muestras de volver contra ellos y hacerles frente, y los indios, por miedo del caballo, huyeron temiendo que pasase el río volando. Como dejando el almirante bien dispuestas las cosas de la isla, fue a descubrir la de Cuba, creyendo era tierra firme. Resuelto el almirante a ir a descubrir la tierra firme, formó un consejo que quedase en su lugar para el gobierno de la isla, que se componía de don Diego Colón, su hermano, con el título de presidente, del padre Buil, y Pedro Fernández Coronel, regentes. Alonso Sánchez Carvajal, rector de Baeza, y Juan de Luján, caballero de Madrid, gentil hombre de los reyes católicos, y para que no faltase harina en el socorro de la gente, procuró con gran solicitud la fábrica de los molinos, aunque las continuas lluvias y las crecientes de los ríos eran muy contrarias a este intento. De estas lluvias dijo el almirante procedía la humedad, y consiguientemente la fertilidad de aquella isla, que era tan grande y maravillosa que por noviembre comían fruta de los árboles que volvían a echar, de que infería daban fruto dos veces al año, y las hierbas y semillas dan fruto y florecen continuamente. También en todo tiempo hay en los árboles nidos de pájaros, con huevos y con pollos, y siendo tan grande la fertilidad de todas las cosas, había nuevas todos los días de las grandes riquezas de la tierra, porque continuamente llegaban a la ciudad los que el almirante había enviado a diferentes partes, y avisaban de las minas que se iban descubriendo. Esto fuera de la relación que daban los indios de la gran cantidad de oro que se descubría en varias partes de la isla. No contento el almirante con todo lo referido, determinó volver a descubrir por la costa de Cuba sin saber si era isla o tierra firme, y llevando consigo tres navíos, se hizo a la vela a 24 de abril, y fue a dar fondo aquel día a Monte Cristo, al poniente de la Isabela, y el viernes fue al puerto de Guacanagari creyendo hallarle allí. Mas él, cuando vio los navíos huyó de miedo, aunque sus indios procuraban disimularlo, diciendo que al instante venía. Pero no queriéndose detener el almirante sin gran motivo, partió el sábado 25 de abril y fue a la isla de la tortuga que está al occidente, más de seis leguas, cerca de ella, estuvo aquella noche con las velas tendidas, en gran calma y con marea que volvía de las corrientes, después al día siguiente se vio precisado del noroeste y de las corrientes de occidente, a volver al este y surgir en el río Guadalquivir, que es en la misma isla, a esperar viento con que vencer las corrientes, las cuales entonces y el año antecedente. Había hallado bastantemente recias hacia oriente en aquellas partes. De aquí llegó el martes a 29 con buen tiempo al puerto de San Nicolás, y desde este lugar atravesó a la isla de Cuba, la cual empezó a costear por la parte del mediodía. Y habiendo navegado una legua más allá de Cabo Fuerte, entró en el que llamó Puerto Grande, cuya entrada era profundísima y tenía de boca 150 pasos, aquí echó anclas y tomó refresco de peces asados y jutías, de que los indios tenían grande abundancia. Y el día siguiente, 1 de mayo, salió de allí navegando a lo largo de la costa, en la cual halló puertos muy cómodos, de bellísimos ríos y montañas altísimas, y desde que dejó la isla de la tortuga, había hallado mucha hierba de la que vio en el golfo yendo y viniendo a España. Y cuando andaba costeando, muchos indios de ella iban a los navíos en canoas, creyendo que los nuestros eran hombres bajados del cielo, trayendo de aquel pan, agua y pescados, dándolo todo con mucha alegría, sin pedir nada por ello. Mas el almirante por enviar los contentos, mandó se les pagase todo, volviéndoles cuentas de vidrio, cascabeles, campanillas y otras cosas semejantes.